Eso es mi padre. Hola. Estoy acá con el señor este, con el David... ¿Cómo es que se llama? Indune. El que está haciendo ese reportaje, está todo con el equipo acá. Porque dice, dijo el nene, mi nieto. Vos sabes, papi, dice, el nununeco es famoso. No sabe lo porqué. Bueno. Sí. Ah. ¿Qué, allá habita los simios? Sentí, qué mano me da. Dice que allá, en el país tuyo, dice, como en Argentina todavía hay simios. Muchas gracias, señora, muy amable. Bueno, chao, después te llamo. Chao, chao. Qué macán, no va la pérdida. Sí, el país, como en Argentina todavía hay simios. Corralito hay simios. Qué azote. Así es. Era el pueblo... ... ... ... ...